que no tiene que ver con el baloncesto local ni tiene que ver con nada de San Francisco, pero no tiene que ver porque fue en San José de Ocoa pero no deja de ser un acto totalmente desagradable que puede ser contagioso si nosotros desde el punto de vista que entendemos, no lo paramos vamos a mirar este video primero porque no es solamente lo que ocurrió miren esto, el árbitro lo expulsa por estar discutiendo bolas y extraes, miren lo que hace este delincuente, el tipo le da un batazo y lo tumba luego se devuelve y le tira el casco a un hombre, que un casco de esos es peligrosísimo nadie lo agarra añores ahora, después que el tipo y ahora se va a devolver otra vez mira, mira y vuelve para arriba el tipo con un bate y nadie lo agarra nadie debe estar preso porque ya leí anoche en una información que ofrecía el colega Héctor Gómez y lo llamé lo llamé a Héctor ese caballero ese caballero está preso ese caballero está preso fue firmado por un equipo de grandes ligas y todo estuvo en las ligas menores con los cachorros fue dejado en libertad por su comportamiento y ustedes pueden ver que clase de animales este tipo pero lo peor es que nadie lo agarra y él lo agrede tres veces con un bate con el casco y después vuelve con el bate señores ustedes saben lo que significa esa vaina que un árbitro que gana 300, 400, 500 pesos no creo que gana más de ahí un árbitro de pelota no creo en un partido amistoso como esto o imagínense que fue de competencia porque fue en la liga campesina de San José de Ocoa como ese joven daña totalmente su carrera ya bueno ya la dañó como profesional pero ahora lo hace también daña su como un ser humano se tacha se le pone un un sello negativo de un comportamiento completamente inadecuado a este joven y esas cosas se pueden evitar desde el principio el árbitro bueno o malo bueno pero si un árbitro es súper bueno debe estar en grandes ligas no aquí con nosotros en la liga campesina o en Ocoa no debe estar en grandes ligas de lo contrario debemos nosotros entender que en la liga de invierno vemos muchísimos casos donde los árbitros se equivocan y nadie le entra batazos eso no puede pasar y yo estoy muy muy decepcionado de esas vainas porque por ejemplo en San Francisco no hemos tenido aunque si he escuchado casos y he recibido notificación una carta de un árbitro una vez pero para no mencionar nombres porque eso no se llegó como no se le dio forma y uno alegremente no puede estar hablando ahora si yo hubiese estado presente yo lo denuncio pero que tú me traiga una carta yo no puedo pero yo tengo que confirmar eso el periodista tiene que hacer ese tipo de trabajo y cuando investigue realmente hubo versiones complicadas que eran diferentes pero en este caso que lo estamos mirando Dios nos ampare de que las personas que están jugando hagan ese tipo de cosas hoy leyendo me enteraba no estoy confirmándolo pero lo escuché y lo leí yo mismo que el árbitro es aquel árbitro que es famoso por hacer el estilo que siempre cambia los ademanes para pochuna gente caramba prácticamente a una figura que nos hace reír que nos divierte que tiene familia que tuvo que ser llevado a un hospital porque aunque él siguió trabajando en el juego después tuvo que ser llevado a un hospital porque le dio como tres batazos el delincuente este el rastrero este y nadie aparecía ahí que le diera con otro bate para que enderezáramos la cosa no apareció un familiar ahí pero gracias a Dios que no apareció un familiar ahí porque tú te imaginas que ese papá tuyo y que tú te la agrada viendo ese juego donde hubiésemos terminado ayer una muerte segura claro entonces para eso nosotros debemos saber que cuando vamos a una cancha cuando vamos a un estadio cuando nosotros vamos a ser atletas debemos respetar a esas personas que están trabajando que también se están ganando su vida porque nadie se va a poner a correr ahí el día entero y empayando cogiendo un sol para que ustedes le den un batazo yo estoy muy realmente muy decepcionado de ese video muy me apena muchísimo y le tengo miedo a que en San Francisco de Macorís la ciudad de nosotros se ponga en lo más bajo en el caso de que esa vaina pueda ocurrir aquí eso no puede ocurrir aquí por eso yo traigo ese video a este programa para que sea advertencia y que las autoridades las autoridades deportivas siempre estén capacitando no solamente a sus árbitros porque es verdad que hay muchísimos árbitros malísimos pero no hay que darle muchísimos árbitros que no se preparan no es que los profesores hay muchísimos profesores que se han quedado que no se quieren capacitar entonces al final tenemos que preparar los árbitros y también preparar mentalmente a los equipos y a los jugadores que van a estar enfrentándose en un evento deportivo para que esa vaina no ocurra aquí en San Francisco no independientemente yo creo también de que este señor el árbitro reconocido por hacer toda la seña que hace con los ponches independientemente de ese estilo que tal vez no le caiga bien algunos jugadores porque pueden interpretarlo como provocativo y este asunto de cosas pero son seres humanos que como profesionales tienen derecho también a equivocarse y en cuanto a esta situación que bueno que se están tomando ya medidas incluso pude leer que ya el delincuente como tú mencionas ya está preso y tiene que traer también consecuencias mayores para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir no solamente en una liga como en San José de Ocoa sino también a nivel nacional correcto yo estoy de acuerdo contigo completamente ese video se hizo viral ayer la noche y eso fue como como amargándole la noche a toda la gente que amamos el deporte incluso nosotros no solamente amamos el deporte nosotros vivimos del deporte nosotros somos exponentes del deporte a nivel nacional la la